De llevarse a cabo el muro de Trump en la frontera norte, muchos migrantes de Centroamérica pudieran establecerse en México, como el caso de Quintana Roo, y esto pudiera convertirse en un serio problema en sus diferentes ámbitos. La titular de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado, Maribel Villegas, afirmó que ya se contempla esa situación en el que Estados Unidos, al endurecer las políticas migratorias y con la construcción del muro, pudieran que los centroamericanos primordialmente se queden en México ante no poder pasar. Sin embargo, el problema es en cuanto a los servicios públicos, alimentación, entre otros, se refiere para refugiar a miles de personas en su caso. De hecho, el secretario, sobre todo en los estados fronterizos, como es Quintana Roo, pues están atentos, incluso nosotros nos han pedido que estemos muy atentos de cualquier situación de manera extraordinaria, como lo que acabas de comentar, que se pudiese dar. Ya la experiencia de otros países, donde también el fenómeno de la migración es real, ha tenido serios problemas con los países desarrollados y los que pagan los platos rotos son los países emergentes. El objetivo, pues es atender a la gente que más lo necesita y pues obviamente en las diferentes necesidades que se puedan ir presentando. Aunque no se sabe cuántos migrantes de otros países se internan en suelo mexicano por la frontera sur, el problema también es la violencia. De hecho, el saber que pasarán por México para ir a Estados Unidos es atenerse al robo, la extorsión, la violación o una muerte segura. Con imágenes de Eduardo Rodríguez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.